Bien, el objetivo es hacer unos ajustes de color y de luz en esta imagen. Yo considero que se podría ajustar un poco más la luz del fondo, ponerlo un poco más oscuro para que destaque más el primer plano y probablemente podría hacer un ajuste de color en el mármol que lo considero que está muy amarillo, probablemente por una luz de halógeno con el que fue, digamos, iluminada la foto. Ok, para ello me voy a la herramienta de barra contextual y le voy a dar a Remove Background. Fíjense que si no tengo las herramientas de selección activadas en la barra de herramientas, por ejemplo, si tengo el Crop, nos vamos a encontrar aquí Remove Background, por tanto, tomen esa precaución. Hago clic aquí y me va a eliminar el fondo. Ahora me voy a crear una capa de Levels y la voy a copiar con Comando J. Le voy a tener una para el fondo y otra para la figura o primer plano. Esta máscara que me acaba de generar Photoshop, la arrastro, por ejemplo, arriba. Y contesto que si quiero reemplazar la máscara y luego me la copio arrastrándola pero con la tecla de opción pisada. Igualmente le digo que sí. Aquí arriba voy a invertir la máscara, Comando I, de manera de afectar el área externa o el área, vamos a llamarla de background, de fondo. Doble clic y me vengo aquí a las propiedades. Voy a oscurecer un poco el fondo para que destaque más la figura. Ahora me vengo a la figura y sería lo contrario. Ahora estoy tentado de repente a hacerlo con la tecla o el indicador de triangulito blanco que es los brillos, pero puedo alterar demasiado los brillos. Yo preferiría más bien por los tonos medios. Ok, como no quiero alterar sino la luz, escojo aquí el setting luminosity. Lo mismo aquí. Ahora bien, estimo que este amarillo, como les explicaba, no me parece que es el color del mármol. No tomé la foto, o sea que me va a arriesgar a hacer una adivinanza. Ok, ¿cómo lo voy a cambiar? Hay muchas formas. Una de ellas es de nuevo con levels, pero en este caso voy a usar el modo color porque es lo que quiero alterar y como lo que quiero es alterar la figura, me llevo una copia de acá, arrastrándola de nuevo con add arriba. Ahora aquí utilizo el gotero del medio, que es el que normalmente, al hacer clic en una zona de gris neutro, produce un balance de grises, o un white balance, como le dicen en inglés. Ahí se parece más al mármol, pero quizás está muy fuerte y se ve muy azulado, por lo cual le voy a bajar un poco la intensidad hasta que yo estime que se parece, digamos, al mármol más usual. Ok, entonces tengo un ajuste de color, un ajuste de luminosidad y un ajuste de luminosidad. Y después, si quiero, pues se puede aplanar la imagen. Eso es todo por ahora.